Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin seguir que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón ya sabéis chicos, usa el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y compañeros, en este vídeo os traigo uno de los desafíos de la semana número 10 en la temporada número 9, básicamente chicos, en este desafío tenemos que visitar diferentes carteles de servicio público, ya sea en Neopicados en centro comercial colosal o en planta de presión, tenemos que visitar 5 en total da igual la partida que sea, lo podemos venir a Neopicados por ejemplo y cumplirlo en Neopicados, por ejemplo tenemos aquí un cartel, ahí tenemos otro estos dos se encuentran justamente al lado, son al lado del reloj y aquí enfrente vamos a visitar los otros 3 que se encuentran también por aquí, justamente aquí enfrente al lado de la estatua tenemos otro cartel, en esta ubicación también encontramos otro, al lado de Neopicados, justamente al lado de la montañita esta justamente aquí, aquí encontraremos otro cartelito y el último para cumplir el desafío lo encontraríamos justamente aquí en esta ubicación, ¿vale? están bastante cerca uno de los otros y sobre todo si lo hacéis en una ciudad de golpe lo completáis nos encontramos en planta de presión y tenemos justamente aquí un cartel aquí tenemos otro, aquí arriba y otro y aquí tenemos los otros 3 que faltarían para completar el desafío aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, ¿vale? o sea, estos están realmente más juntos que en Neopicados por si queréis cumplir aquí el desafío lo cumpliréis incluso muchísimo más rápido que en Neopicados nos encontramos en centro comercial colosal y tenemos ahí un cartel tenemos aquí otro, rodeando el edificio básicamente hay varios tenemos aquí otro, dentro del edificio este hay varios, de hecho otro aquí, aquí arriba hay otro por aquí hemos visto uno, aquí hay otro y aquí a salir hay otro más, ¿vale? o sea, que estos serían básicamente todos los carteles tenemos ahí otro y tenemos aquí otro en centro comercial colosal tenemos muchísimos carteles más que en ninguna de las otras ciudades para completar este desafío así que chicos, si os ha gustado este vídeo recuerda reventar ese botón de like, suscribiros lo que no estéis y gente, apoyad muchísimo al canal usando el código sin sangre nos vemos, adiós